Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un joyar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te pedí Queriendote olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un joyar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te pedí Queriendote olvidar Me acuerdo más de ti Quiero verte una vez más Y ya Devolverte aquel pañuelo Y aquel mecho de tu pelo Que me diste cuando niño Como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya Recordar los viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré Ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré Ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Hoy me alejo de tu vida Para no volver ya más Quiero verte una vez más Oh gran Dios Cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufre mucho Sufre mucho Mi Dios Tú lo sabes Por el amor Porque yo le tengo A esa mujer Ay cuánto diera yo Por la vida de antes Ay cuánto amores A mí No me faltaban En este mundo Todo se acaba Por eso Quiero De esta vida Terminar Oh gran Dios Cuánto sufro En la vida Por no querer Yo ser menos que nadie Sufro mucho Mi Dios Mi Dios Tú lo sabes Por el amor Que yo le tengo A esa mujer Ay cuánto diera yo Por la vida de antes Ay cuánto amores Ay cuánto amores A mí No me faltaban En este mundo Todo se acaba Por eso Quiero De esta vida Terminar De esta vida ¡A qué hora no hay! ¡A qué hora no hay! ¡No se va a limpiar! Y esta noche me doy día de veras, y esta noche yo quiero partir. Pa' olvidar este ingrato recuerdo, que mi alma mil veces sentí. Quiero partir, pa' olvidar los recuerdos de ti. Y nunca volveré, y encontrar los fracasos de ayer. Es tristeza que llevo en el alma, pero es una viaga que quiero curar. Y no vas a pensar que largo y lluvia, me empiezo a aliviar. ¡Animo! 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 ¿Cuál es su nombre? ¡Roberto! ¡Dígalo en tono militar! ¡Roberto! Sonríe a la cámara Sonríe a la cámara Sonríe a la cámara Sonríe a la cámara Sonríe a la cámara